Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de hoy, vamos a buscar 2021 y si encontramos 2020 el video termina. Si les gusta esta serie, dejen un like y díganmelo en los comentarios, un reto de si veo el video termina, que sea o de Among Us o de Google. Vale, esto, este, o sea, acá dice 2020, pero, no, no lo voy a contar, o sea, no está 2020 totalmente formado, no lo voy a contar, no lo voy a contar, si no sale otro igual, sí, pero ese no lo voy a contar. Nada, 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 bueno, chao, bye.